Muy navideña, muy en el frío. Vengo de este árbolito de Navidad, es lo más navideño que encontré. Con las flores. ¿Viste? Sí. La verdad, estaba buscando en mi clóset algo, dije, pues, ¿qué me pongo? Que sea así como muy navideño. Y luego aquí que está haciendo un montón de calor, entonces, pues, era lo más flojito, así suavecito, medio, pues, verde. ¿Qué más? ¿Era verde o rojo? Dije, verde, es lo bueno. Nueva York sí se puede decir que es el lugar perfecto para el fin navideño, ¿no? Híjole, a donde quiera que voltees, de verdad que, ay, te dan ganas de estar ahí, te dan ganas de quedarte un rato viendo. Me fascina y por esa razón es que Univision decidió hacer un especial desde Nueva York, Navidad desde Nueva York, porque queremos llevarles hasta sus casas, hasta sus hogares, pues, lo que, cómo es la celebración desde la Gran Manzana, les tenemos musicales a cargo de Natalia Jiménez, de Leslie Grace, de Victoria La Mala, acompañadas de Raúl Di Blasio, van a estarnos contando la manera en la que ellas celebran la Navidad, sus tradiciones, nos vamos a reír un rato, de verdad que es un programa entretenido, es un programa para toda la familia, lo van a disfrutar mucho, se van a inspirar, van a conocer por todos lados Nueva York, y a cargo de eso está Borja Voces, está Anacati Hernández y nuestra querida Francisca Lachapel, que a Francisca también le tenemos una sorpresa, porque la vamos a llevar a ver nuevamente a la familia que le abrió las puertas de su hogar cuando ella se mudó para acá, para Nueva York, ellos fueron casi, se puede decir que ángeles en su vida, porque la ayudaron, la apoyaron, estuvieron con ella todo el tiempo, la motivaban, la empujaban, de hecho ellos fueron quienes la motivaron a que participara en Nuestra Belleza Latina, entonces después de haber ganado Nuestra Belleza Latina, porque el horario de uno es loco de trabajo, de verdad, no había tenido la oportunidad de regresar a casa de ellos, entonces la llevamos hasta allá, estuvo con ellos, cenó con ellos, platicó nuevamente con ellos, obviamente conocimos un poquito más de la historia de Francisca, y después le tenemos una sorpresa a Francisca, así que no se la puede perder, porque está muy, 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 muy bonita, el programa, como lo dije, es para toda la familia, mientras está haciendo los preparativos, quizá para Nochebuena, tómese un descansito, siéntese y disfrute de estas dos horas que van a ser muy, muy, muy bonitas. ¿Quiénes fueron tus ángeles? Mis ángeles, mi esposo, cuando ella me mueve para acá, yo conocí a mi esposo en Nuestra Belleza Latina, entonces, pues la parte de que me enamoré y todo eso, él ha sido un ángel en mi vida, me ha ayudado muchísimo, siempre me apoya, me motiva a hacer cosas, toma riesgos conmigo, nunca me dice que no, siempre me permite que yo intente, y si fracaso, lo que sea, él está ahí para levantarme, entonces, ha sido un ángel en mi vida, él, y hay una persona también súper especial para mí, se llama Betty Miranda, que trabaja en El Gordo y la Flaca, es como mi abuela, yo le digo mi abuela, porque pese a que no la veo todo el tiempo, la quiero muchísimo, me ayudó muchísimo, ella se quedaba, cuando trabajaba en El Gordo y la Flaca, yo se quedaba hasta las nueve, diez de la noche, ayudándome a editar, enseñándome a loguear, enseñándome cómo se escribe una pieza de televisión, entonces, siempre me ayudó muchísimo, nunca, tiene algo muy común con Aníbal, o sea, sí tienen algo en común, porque ellos nunca hicieron, o sea, Aníbal nunca me decía qué hacer, yo le preguntaba, y él me daba su opinión, pero nunca me decía, tienes que hacer esto, Betty tampoco, Betty siempre me empujaba yo a hacerlo, porque era la única manera en la que yo podía aprender, entonces, todavía, obviamente, yo la quiero muchísimo, me llevo muy bien con ella, ella siempre se lo digo yo, cuando tengo la oportunidad, es una persona muy, muy especial en mi vida, la quiero muchísimo, y pues sí, ella fue un ángel, y sigue siendo un ángel para mí, cuando me mudé a Miami. Hola amigos, soy Alejandra Espinosa, les mando muchos besos, bendiciones a toda mi gente de People on the News, espero y la pasen muy bien en Navidad, espero y la pasen con la familia, con la gente que aman, con la gente que los ama, que disfruten mucho, que coman mucho, porque en la Navidad se permite comer mucho, espero y disfruten de corazón, en este próximo año 2018, les deseo que sea el mejor año de su vida, y bueno, y hablando del 23 de diciembre, no se pierdan, Navidades de Nueva York, les mando muchísimas bendiciones. Sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito, sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén, no la parte que me gusta. Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito, que ya vamos a llegar, hey, tuki, 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 apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús, comí burrito, sabanero, comí burrito, Yo les iba a hacer el remix.